... Amigos, esto es España y aquí está el típico espectáculo de fandango callejero... ...donde una señora con un altavoz, pues, nos deleita con ese bafarrón que tiene tan espectacular... ...y nos canta estas canciones. Y espectáculo de trompeta también, interesante, ¿verdad? Hola a todos amigos de vidasenred.com Estoy... he vuelto, ha vuelto a mí, ha vuelto a mí la cámara Samsung Gear 360... ...una cámara de 360 grados que hace unas fotos muy chulas y unos vídeos fantásticos... ...aquí los podéis ver, espero que os guste. Vamos a hacer un pequeño recorrido volviendo de una reunión con un cliente... ...para que podáis comprobar, disfrutar, apreciar la calidad de esta cámara. Otro como yo. Mira, un Tim Hortons. Esta cadena se está poniendo de moda, el Tim Hortons. El café favorito de Canadá. Más barato que el Starbucks. Mi mujer que es cafetera ya lo ha probado y dice que le da su visto bueno. Cada vez se ven más este tipo de vehículos en Madrid. Una ciudad tan saturada. Vamos a parecernos a Bangkok. Cochecitos pequeños, fáciles de aparcar. Edificio oficial. Esta zona de aquí, que nos acercamos a nuevos ministerios, es una zona llena de inhibidores de frecuencia. Podéis ver estas vallas que impiden aparcar aquí, porque es zona de seguridad. Todos estos maceteros, que también delatan que estamos ante una zona de seguridad. Por lo tanto, las medidas son... Bueno, y el letrero que pone en zona de seguridad, no sé si lo podéis ver ahí. Y aquí tenéis la empresa Moving, que es otra de estas empresas de alquiler de motos compartidas. Aunque aquí veo que no solo las alquilan, sino que también las venden. Una moto eléctrica de la policía local. Amigo, amigo, es que a lo mejor no solo son carcharines, sino fabricantes. Como podemos ver, esta moto de 5.000 euros. ¿Qué vale esta moto eléctrica? 5.000 euros. En cómodas cuotas a 60 meses de 112 euros. O esta bici, esta bici eléctrica marca Torrot, de 1.200 euros, con cuotas de 26 euros. Bueno, una bici eléctrica potente es prácticamente una moto. Una acción interesante de movilidad. El Santiago Bernabéu y aquí un coche de alquiler, de Starsharing. Vamos a cruzar. Si podemos. Me acaba de parar un señor que me ha dicho que ha salido a la cárcel. Ah, mira, este es el Smart Ford de Car2Bow. Ahí lo podéis ver. Muy bonitos. Movilidad eléctrica, amigos. Smart Ford Ford. Aparcamiento gratuito. Y en algunos sitios a un precio económico. Y aquí el estadio de Santiago Bernabéu. Aunque sé que los madridistas están de capa caída. Sigue siendo un destino turístico importante. Y otro Smart Ford. Pero este es un Smart Ford 2. Y aquí lo veis. Bonito, ¿eh? Estos son los nuevos, ¿eh? Estos son los nuevos. Podría coger uno. Pero voy a ir en metro. Más barato. Bueno, esta zona está... Hace un tiempo lo puse en Twitter. Esta zona está plagada de car sharing. Aquí tenéis un EMOV. Que es otro vehículo eléctrico compartido. Y nos acercamos a nuevos ministerios. La única zona de Madrid donde Spiderman podría trepar y hacer de las suyas. Porque edificios altos, lo que se dice edificios altos, no hay tantos. Pero los que hay son muy bonitos. ¡Suscríbete al canal! Y esto es promocionar una serie de televisión. American Gods de Amazon Prime Video. La segunda demorada y esperada temporada. Que ya sale. Ahí tenéis a Odín. Ahí tenéis a la novia muerta. Ahí tenéis al duende irlandés. Y al hijo de Odín. Gran serie, ¿eh? Os la recomiendo. Mirad la que ha liado la estación de nuevos ministerios. Amigos, la pasta que se han gastado en publicidad. Bueno, la estación de nuevos ministerios en sí ya es de por sí una estación bastante chula. Con esta animación de la ciudad. Se pueden ver la ciudad en la superficie. Se pueden ver los túneles de metro. Y si os fijáis, yo lo he visto en algún momento. Bueno, esta parte de aquí se ve un parking. Pero hay una parte de la que se ve una animación de los túneles. Y aquí tenemos una vista aérea. Aquí la línea 8 de metro. Y aquí, en la parte de arriba, hay un gimnasio. De estos gimnasios low cost que hay por ahí. Un McFit. Y casi, casi hora punta. Bueno, amigos. Esto sí que es nuevo. Taquillas refrigeradas. ¿Para qué sirven? Pues ya habéis visto las taquillas de Amazon, ¿verdad? Donde tú puedes hacer tus compras y dejarlas en unas taquillas que abres con una clave. Pues esto es para comprar en un supermercado online. Aquí lo aparece. Compra en tu supermercado online. Lo mandas a la taquilla. Y si tienes productos frescos, pues se mantienen en un estado óptimo. Pues comprar cositas. Y tienen aplicación para Android Store, Google Play o Apple Store. No está nada mal, ¿verdad? Estación de Nuevos Ministerios. Bueno, y aquí está. Esta es la otra taquilla. La de Pudo, que es esta que veis amarilla. Se confunde con una taquilla de correos. Porque el peor es de correos también tiene otras taquillas. Y esta es también para recibir tu paquetería online. Si tú no estás en casa y estás todo el día en la oficina, pues puedes recibir tus paquetes aquí.